Sí. Se está enterando, dice. ¡Nidia! ¡Nidia! ¡Nidia, anémica, anémica! ¡Ahora anémica! Hoy no cobró y no le dijimos ni cómo hacer para cobrar, pero bueno. Mi mamá es anémica. Sí. ¿Cómo puede mejorar vía la comida? Porque el médico, lo primero que hay, unos inyectables que me dijeron que duele, la gente se lo dieron, que son como de... Mira, sí, son como aceite, sí, pesado y sí, son muy... Son dolorosas. Pero a través de la alimentación vamos a darles algunos tips y a Nidia para... Si sos anémica, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ya, mi vieja, ya. Tiene todo. Sí, todo. Todo tiene Nidia. Bueno, la gente, a ver, que es anémica primero. Tiene que descender y bajar la cantidad de café que consumen el día. ¡Ah! Café y té. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen taninos que impiden la absorción del hierro, de los alimentos. Está muy bien. Entonces, yo como y no puedo tomar una taza de té o café inmediatamente después de comer. ¿Está bien? No permite que se absorba bien los alimentos. Está bien. El café desciende, o sea, la absorción en un 60% y el té en un 40% por los taninos. Está bien. Estas sustancias son las que impiden la absorción. Qué lío, ¿no? Te beneficia por un lado y te saca por otro. Así es la nutrición. Así es la nutrición. A veces nos volvemos locos porque hay muchas patologías que se combinan y realmente pasa esto, ¿no? Bien. Bueno, después tenemos vitamina C. Vitamina C. A ver, hay mucha gente vegetariana también que tiene déficit de hierro en la alimentación porque no come carne. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ustedes se acuerdan dónde estaba la vitamina C? ¿Alumnos? En los cítricos. Bueno. En el kiwi. Bien. Pero también en el tomate. En la papa. Muy bien, Alexis. En el tomate y en el morrón rojo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo como algo que contiene hierro, como espinacas, como la carne de vaca, bueno, ¿qué hago? Acompaño con una salsa de tomate y esta vitamina C hace que se absorba mejor el hierro de los alimentos. Una lenteja, por ejemplo, señora, prepara una lenteja y ahí le pone una salsita de tomate con morrón. Entonces, yo absorbo mucho mejor ese hierro que tiene el alimento. Los vegetarianos tienen que comer muchas legumbres, básicamente. Los vegetarianos tienen que comer más legumbres y lo pueden combinar con cereales, como el arroz, porque ahí tenemos proteína completa y acompañamos con vitamina C para su mejor absorción. ¿Sí? Muy bien. Esto es importante. Otra cosa importante, disminuir la cantidad de lácteos. ¿Por qué los lácteos? Me preguntarán ustedes. ¿Por qué los lácteos? ¿Por qué los lácteos? En los lácteos, porque el calcio también impide la buena absorción del hierro. Entonces, disminuir la cantidad de... Sí, pero mi mamá es anémica y encima tiene... Pero, a ver, yo no digo sacar la leche ni los lácteos, disminuir la cantidad. Disminuir la cantidad. Por ejemplo, si tomo yogur, que sean dos yogur por día chiquititos, ¿sí? O una taza de leche y un yogur. Y nunca inmediatamente después de comer. De comer. Siempre alejado de las comidas, ¿está bien? Buen dato. ¿Guiso de lenteja? Riquísimo. ¿Está bien? Está bárbaro. Perfecto. Hay otros alimentos también, aparte de las lentejas, como el brócoli, ¿sí? Que a veces no tenemos hábito de consumir brócoli, pero es bárbaro, porque nos aporta hierro también en la alimentación. Las semillas de Neldo, que un día hablamos de las semillas, comerlas, ¿eh? ¿Los hígados que tanto se cocinaban antes, tienen? Tienen, tienen. Pero, a ver, no es el alimento que más aporte de hierro. Ah, porque tenían fama de tener, como que está haciendo. Como la morcilla también, ¿viste que también se dice que la morcilla, que es sangre coagulada, ¿no? Sí, se hace con sangre deshidratada. Claro, bueno, deshidratada, entonces esto también puede tener un aporte a través de la sangre. ¿Sabés lo que hacía mi abuela? Creencia del campo, ¿no? ¿Sabés que antiguamente lo que se hacía a los chicos, se cocinaba la carne? Y uno puede llegar a ver hoy unos aparatitos que son como unas prensas que se ponía el bife, agarraban la prensa, trac, hacían bolsa el bife para sacarle todo el jugo y el jugo se tomaba. A los nenes les daban. Es terrible igual. Les daban, pero cocinado, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba cocido, después lo hacían, vos decías, ¿para qué sería esto antiguamente? Trac, y quesos se tomaban cuando uno estaba débil, el nene. Bueno, estos son remedios caseros de la abuela, en realidad. Están buenísimos. Y eso se supone que tiene hierro ahí. Pero es lo mismo, a ver, es mejor, no entiendo por qué no se comían el bife y chau. Claro, pero a lo mejor comían el bife y también tomaban ese jugo. Claro, pero lo primero que se hacía, el jugo, después no sé bien, sí, lo comerían porque antes no se tiraban. Cocinaban la carne y después le sacaban el jugo. Sí, era un aparatito, un cosito que estaba en muchas casas había. Y ¿sabés también qué aporta hierro? La remolacha. Ah, bueno, remolacha, te recomiendo. El otro día cuando tu novio no estaba, que nos juntamos, nosotros, sí, no seas mentirosa, vamos. Ya me olvidé. La remolacha rayada cruda en ensaladas es espectacular. Y ahí mantenés mucho mejor el hierro que necesitamos para mejorar nuestra energía. Muy interesante, Curita. Bueno, vamos a armar esto. Muy bien. Ahí está.